Por huelta y conducta del verraco de los sonidos, sí señor. Señoras y señores, llegó el momento de cerrar con esta grabación la música más grande de Cuba, a 100 años de su fundación. Y hoy lo vamos a recordar a la mami de Matanzas. Sí, la inigualable Sonora Matancera para la gente matancero, maníaca de juez o colorado, para que se hagan la rueda y todo el mundo baila sabroso. Sí, al compás de la Sonora Matancera. Vaya con sabor para el sonido tiny, esta noche. La doble I, Isen y vos, Ivonne Isen, chicas, bolanco. La organización monaco, la organización gorilas. Organizaciones unidas, los de femeninos con el italiano. Hermanitas que tome de la Carmen cerrada. El hombre, el villano y villano, está ahí. ¡Oh, dancimo, táxi, dancimo! A pelitas del mercado de Metave. El gufi rumbero. ¡Puro ciudadano! ¡Argírales! ¡Faigado Raúl de laón! ¡El Alex y los contos hoy! ¡Perraco! Los canines, chicas, con fuego y cocino. Ebrina Armando, ¿os harías hoy? ¿Cómo se llama? ¡Acorrer! ¡La familia Pimentel! ¡El sin amigo será de Marcante! ¡Acorrer! ¡Desplomó la bronca! ¿Cómo dice? ¡Como dice! 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 ¡Que no le muevas! ¡Esterba y ropa! ¡Epi Churris y Mireya! ¡Echilaquita y la San Simón Sancena! ¡Para Marianita! ¡Ese amigo Mayita! ¡Para las chicas sin esencia! ¡Ese era ese piano! ¡Ese era ese piano! ¡La organización de Cerrado San Juan de Aragón! ¡Era Brisa, el ropecillo y el chaquito! ¡Eso es de Chico Carranza! ¡Echiquis de la Calpa! ¡Cortes del vea! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Botteña! Y se formó la choricera En la puerta del solar Sabroso Tiro Botella Tuvo Peta Echale sabor Dice Hernán Algevedo Para hacer un salario Servítasela con sal Tiro Botella Tuvo Peta Que carameza haciendo guardia Y es decir que no creí nada Tiro Botella Tuvo Peta ¡Echale sabor! ¡Ven a ver ese piano otra vez! ¡La sonora! ¡Más! ¡Lancera! ¡Verraco! ¡Sabroso! ¡Sigue, sigue! ¡El pésil no se colegio de Zeta Cuba! ¡Sabroso! ¡Cómo dices! ¡Me voy en la manta de la noche! ¡Ándale un perracazo! ¡Ven a ver! ¡Verraco! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Sigue! Marcela y Robito de la Panty Que ganan el juego Santa María, Sahuacán En Chucky, Mani, Chachet en Argentina El Gini, la bandota de la prensa Esta noche Chavito Rodrigo, al malandra para Lice Lleguemos a las 7 Uy, mi amigo Juanito y los cabritos Allá nos vemos en su aniversario Mes de enero Pa mis chicas malonas Daniel Guichurrón de los delfines 174 del millón Y Mani, Chucky y el Carcacho 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 Échame el piano, como dice el piano Berraco ¡Vimos! ¡Échale Gonzalo! Bajado Marquitos los reños y sacando Javi niño Marcito ¡Ay! El Pelón y su chingotito Familia Alcántara, sí señor Berraco 12 de diciembre con los callejeros Mi compadre Simones ¡Vaya! Señas y perfumes Ah no, sin esencia Es lo mismo Es lo mismo Mi chaparrito, Rodrigo y Pinegro Caballeros de la Censa Para el sapo, preso, tampa y zapito Se quepa la siente Y mi lana que Y sus estrellas Y la doble S, sí señor Que sea de incógnita